El tiempo se ha parado, ya no envejecerás Tu risa y tu encanto jamás se extinguirán ¿Qué más da? Tu foto en mi bolsillo cada vez pesa más Arrugas en tu rostro que no son realidad ¿Qué más da? No tengo nada que hacer Solo mirarte correr Bajando la escalera Con alguien te oigo hablar La tuya una voz suave La suya infernal ¿Quién será? No tengo nada que hacer Solo mirarte correr Y esas fiestas que en tu cumpleaños Un día dejaron de ser No puedo mirar Tu sonrisa sin tempar Siento escalofríos cuando veo Tu huevo joven y que tu alma ya no está En su lugar Bajando la escalera Con alguien te oigo hablar La suya una voz suave La suya una voz suave La tuya infernal Tu sonrisa sin tempar Tu sonrisa sin tempar No puedo mirar Tu sonrisa sin tempar No puedo mirar No puedo mirar Tu sonrisa sin tempar No puedo mirar Tu sonrisa sin tempar No puedo mirar No puedo mirar No puedo mirar Tu sonrisa sin tempar Tu sonrisa sin tempar Gracias.